¡Suscríbete al canal! ¿Vieron la gallina grande con los pollitos? Cruzaron toda la calle con el sol que les daba Y no sé, era una imagen hermosa Y dije, ay, lo voy a filmar Y pongo la cámara, pongo rec Y veo que viene un auto con todo Y arranca a cruzar una gallina y yo ¡No! Y la atropelló Y está todo filmado y obviamente lo subí No, 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 no Estuve, 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 Estuve ¡Suscríbete al canal! o esta bien o esta muerta, porque no escucho ningún sonido pero no, creo que es esa gallina que está ahí en el fondo ¡Está bien! ¡Está bien, Pug! Tenemos como una y media más que ir Sé que es difícil ¿Ok? ¡Pug! Pug, tienes que parar ¡Está bien! ¡Pug! ¡Pug! ¡Suscríbete! ¿Ok? ¡Alberca! Y tampoco puedo dejar de decir ¡Lala! ¡Pug! 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 ¡Gracias!